Muy buenas a todos amigos, en este vídeo os voy a explicar cómo conseguir el trofeo invocando que es Gerundio, un trofeo que es de los más fáciles de conseguir. Durante la historia principal, al final del capítulo 3, Jessie le pide a Claude un favor, necesita que le acompañe para hacer una cosa, ¿no? Entonces, bueno, a cambio Jessie le da una materia roja, esa es la materia de Infrid, la que va a ser nuestra primera invocación. La tendremos que equipar en el menú como el resto de materias, pero esta vez en la parte derecha del arma, y para activarla simplemente tendremos que entrar en combate y veremos cómo un medidor de color lila se va a ir llenando y cuando llegue al máximo, pues podremos invocarlo en el menú de combate, es decir, donde están los hechizos, las habilidades, los objetos y los límites, ¿vale? Pero esta vez estará bajo el todo. Las invocaciones son aliados muy poderosos que lucharán con nosotros en cualquier combate donde nosotros le llamemos, pero a la vez, la misma barra que se va a ir llenando para invocarlo irá disminuyendo Y antes de desaparecer, hará un ataque final característico de la invocación, ¿vale? Os dejo aquí para que veáis cómo va el tema de las invocaciones y tal, por si no lo habéis visto, pues que sepáis cómo funciona, y sobre todo para que veáis el ataque final que hace. En el caso de que no tengáis posibilidad de verlo, pues yo os lo muestro en principio, ¿vale? Así que nada, que cuando lancemos la primera invocación es cuando nos va a ir a la venta. Pues nada chicos, espero que os haya ayudado con la explicación y os recuerdo que podéis seguirme en Twitch, Así que como ya no he podido comenzar a hacer directos y suscribiros a este canal para apoyarme y así también seguir subiendo contenido. Muchas gracias a todos chicos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! 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 Gracias por ver el video.